¡Jajajaja! ¡Oh! ¡Lallaby City Farm! Hey doctora, puede verme. Me siento mal. ¿Qué debo hacer? Por favor ayúdenos. Mi confianza en ti pondré. Mi cabecita está muy mal. Este resfriado está igual. Acostarte es lo que harás. En cama pronto tú mejorarás. Mi doctora es la mejor. Voy a descansar por hoy. La calentura no me hace feliz. Bien estarás, ya ven aquí. A descansar y agua tomar. Y pronto así te curarás. Mi doctora es la mejor. Voy a descansar por hoy. Yo tengo tos. Está muy mal. Me hace daño y triste estar. Medicina vas a tomar. Sé que pronto eso te ayudará. Hey doctora, te agradezco. Nos has ayudado. Eres genial. Todos hoy mejorarán. El Little Big Farm está. Jugar afuera me da emoción. Pero algo tienes que hacer. ¡Qué diversión! Recuerda siempre que antes de almorzar. Tus manos primero hay que lavar. ¡Lavémonos las manos! Solo toma veinte segundos. La llave abrir. A remojar. Jabón aquí. Y empieza a tallar, tallar. Hay que tallar. Mucha espuma vas a ver. Verás. ¡Así! Tus manos renunciar. Tus manos renunciar. Si tú quieres ir a jugar. Algo tienes que recordar. Antes de tocar. Tu boca y tu nariz. Tus manos lava. Podrás ser feliz. La llave abrir. La llave abrir. A remojar. A remojar. A remojar. Jabón aquí. Jabón aquí. Y empieza a tallar, tallar. Hay que tallar. Mucha espuma vas a ver. Verás. Verás. ¡Así! Tus manos renunciar. ¡Oh, sí! ¡Todos juntos! La llave abrir. La llave abrir. A remojar. A remojar. Jabón aquí. Jabón aquí. Y empieza a tallar, tallar. Hay que tallar. Mucha espuma vas a ver. Verás. Verás. ¡Así! Tus manos relucir. ¡Oh, sí! En Little Big Farm. Las cosas crecerán. ¡No olvides secar tus manos con una toalla! Ya llegó la hora de lunch. Ricos vegetales. Crunch, crunch, crunch. ¿Quieres zanahorias? No, no, no. ¿O no te gustan? No, no, no. No, no. ¡Soy sana, crujiente y tengo un gran color! Ricos vegetales. ¡Pruébalos son lo mejor! ¿Quieres zanahorias? Sí, sí, sí. ¿Entonces te gustan? Sí, sí, sí. ¿Quieres refollo? No, no, no. ¿O no te gusta? No, no, no. ¡Sabroso! Yo soy y tengo un gran color. Ricos vegetales. ¡Pruébalos son lo mejor! ¿Quieres refollo? Sí, sí, sí. ¿Entonces te gusta? Sí, sí, sí. Ya llegó la hora de lunch. Ricos vegetales. Crunch, crunch, crunch. ¿Quieres brócoli? No, no, no. ¿O no te gusta? No, no, no. ¡Soy rico! ¡Soy verde! ¡Y tengo un gran sabor! Ricos vegetales. ¡Pruébalos son lo mejor! ¿Quieres brócoli? Sí, sí, sí. ¿Entonces te gusta? Sí, sí, sí. ¿Quieres papas? No, no, no. ¿O no te gustan? No, no, no. ¿En serio? ¿Por qué? Sí, estoy muy bien. Ricos vegetales. ¡Pruébalos son lo mejor! ¿Quieres papas? Sí, sí, sí. ¿Entonces te gustan? Sí, sí, sí. ¿En Lobby City Farm? Las cosas crecerán. Es Halloween. Es Halloween. Noche de asustar. Noche de asustar. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? En la oscuridad. ¿Eso es un monstruo? Sí, sí, sí. ¿Acaso un vampiro vi? ¿Eso es un monstruo? No, no, no. ¿Ah? ¿No es un monstruo? No, no, no. No tengo nada que temer. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? ¿Esta noche espectral? ¡No, no! ¡Eso es un monstruo! ¡Sí, sí, sí! A un fantasma puedes ver. ¡Eso es un monstruo! ¡No, no, no! ¿Ah? ¿No es un monstruo? ¡No, no, no! No tengo nada que temer Es Halloween Noche de asustar ¿Qué hay por ahí? En la oscuridad Eso es un monstruo Sí, sí, sí Un científico loco y un zombi ¿Eso es un monstruo? No, no, no ¿No es un monstruo? No, no, no No tengo nada que temer En el obifar Las cosas crecerán Tengo un rasguño, tengo un rasguño Duele mucho en verdad Tengo un rasguño, debo decirte Me hace sentir un poco mal Y quiero yo estar bien Y hacerlo otra vez Hija, amigo Hay accidentes y está bien Está bien, está bien Y los rasguños sanarán Ya no llores más y ven a bailar Tengo un rasguño, tengo un rasguño Duele mucho en verdad Tengo un rasguño, tengo un rasguño Tengo un rasguño, debo decirte Me hace sentir un poco mal Y quiero yo estar bien Y hacerlo otra vez Ya, ya, señorita Hay accidentes y está bien Está bien, está bien Y los rasguños sanarán Ya no llores más y ven a bailar Tengo un rasguño, tengo un rasguño Duele mucho en verdad Tengo un rasguño, debo decirte Me hace sentir un poco mal Y quiero yo estar bien Y hacerlo otra vez Eso me gusta, chija Hay accidentes y está bien Está bien, está bien Y los rasguños sanarán En Lelowbee City Farm Donde todo crecerá Tap, tap, chito, en equipo Tap, tap, chito, a trabajar Si hay un trabajo por realizar Y sientes que ya no puedes más A tus amigos podrías llamar Te ayudarán, ya no sufras más Si juntos trabajamos Y nos ayudamos Más fácil será todo para ti Verás que al final Mucha diversión tendrás Si hacemos equipo es mejor así Y cha cha, chin, cha, el equipo Cha cha, chin, cha, a trabajar Si te gusta trabajar en soledad Algo hay que debes escuchar Cuando estás tú solo se podría complicar Llama a tus amigos y te pueden ayudar Si juntos trabajamos y nos ayudamos, más fácil será todo para ti Verás que al final mucha diversión tendrás, si hacemos equipo es mejor así Cha-cha-chip-chop en equipo, cha-cha-chip-chop a trabajar Cha-cha-chip-chop en equipo, cha-cha-chip-chop a trabajar Cha-cha-chip-chop en equipo, cha-cha-chip-chop a trabajar Si juntos trabajamos y nos ayudamos, más fácil será todo para ti Verás que al final mucha diversión tendrás, si hacemos equipo es mejor así Cha-cha-chip-chop en equipo, cha-cha-chip-chop a trabajar Señor cartero, viene a mi casa hoy Señor cartero, ¿qué hay en su bolsa hoy? Señor cartero, ¿qué trae ahí? Me diría, ¿tiene algo para mí? Ella, ella, sí señor Es para ti Guau, señor Ábrelo ya Allá voy Dime qué es Una cámara, sí Señor cartero, viene a mi casa hoy Señor cartero, ¿qué hay en su bolsa hoy? Richie, Richie Sí señor Es para ti Guau, señor Ábrelo ya Allá voy Dime qué es Una pelota, sí Señor cartero, viene a mi casa hoy Señor cartero, ¿qué hay en su bolsa hoy? Señor cartero, ¿qué tiene ahí? Me diría ¿Tiene algo para mí? Easy, easy Sí señor Es para ti Guau, señor Ábrelo ya Allá voy Dime qué es Un juguete, sí Señor cartero, viene a mi casa hoy Señor cartero, ¿qué hay en su bolsa hoy? Me, Me, dímelo Algo hay para ti No señor ¿Qué otra ser? No lo sé Dime qué es Una foto ¡Yay! Señor cartero, nos trajo muchas cosas hoy Señor cartero ¿Usted volverá o no? ¿Sabe dónde hallarnos? ¡Oh sí, lo sé! En Melon B. City Farm Donde todo crecerá A crecer, a crecer Todo aquí crece A crecer, a crecer Seguimos creciendo En primavera Hay que plantar Y un huevito empollará Las cosas siempre cambiarán Pero crecer feliz te hará A crecer, a crecer A crecer, a crecer Todos juntos a crecer A crecer Y así, y así Sin presión, sin presión Cantaremos esta canción A crecer Si verano es Algo ya brotó Y sin que lo notes Ya todo creció Tu rompa ya Te queda bien Y el huevito Ahora un patito es A crecer, a crecer Todo aquí crece Otoño es Y todo creció Ahora es un pato Y tu zapato no ajustó Todo va a crecer Crecer está muy bien A crecer, a crecer Todo aquí crece El invierno está aquí Y todo cambió El pato ya creció Y hasta voló Muy grande estás Solo ve tus pies Qué alegría verte crecer A crecer, a crecer A crecer, a crecer Todos juntos a crecer A crecer Y así, y así Sin presión, sin presión Cantaremos esta canción A crecer Haremos ensaladas Haremos ensaladas Haremos ensaladas Será genial Haremos una ensalada Todos podrán disfrutar Con vegetales sabrosos A gozar Una ensalada salud te dará Con vegetales muy rica estará Una lechuga es la base ideal Unas coles Y tomates Con sabor se llenarán Haremos ensaladas Haremos ensaladas Haremos una ensalada Todos podrán disfrutar Con vegetales sabrosos A gozar Maíz Y cebollín Brujen como ves Pepinos Pimientos Vamos a comer Zanahorias Zanahorias Patatas Patatas Nabos Nabos Tomates 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 Haremos ensaladas Haremos ensaladas Nuestra ensalada será sensacional Nuestra ensalada ya lista está En L.O.B. Farm Las cosas crecerán Haremos ensaladas Haremos ensaladas Haremos ensaladas Hicimos una ensalada Ahora hay que bailar Hicimos una ensalada Es genial Hicimos una ensalada Hicimos una ensalada Oye, ¿estás triste? Un poquito Yo te animaré Yo te animaré Y sé exactamente cómo Un día me sentía muy mal Tiré mi helado y me hizo enfadar Así que me puse a llorar Yo no lo pude Hicimos una ensalada ¿Qué hice yo? Hicimos una ensalada Escúchalo Chille como un cerdito Hicimos una ensalada Hicimos una ensalada Salte igual a un conejo Hicimos una ensalada Hicimos una ensalada Vamos a cantar Alguna vez Muy triste me vi Jugando a mí Zapato perdí Y así el llanto no paró Y mi zapato se ensució ¿Qué hice yo? Escúchalo Yo relinché Dejo al caballo Relincha Giré como un molino A girar Reí, reí Sin parar Con esta lelo melodía Vamos a cantar A bailar Muy triste yo Les voy a contar Que una flor No crecería más Y yo lloré Como un bebito Luego pensé Un segundito Voy a reír Sin desistir Ladré, ladré Como perro Bailé, bailé Como mono En Lelo Vi par Reí sin parar Con esta lelo melodía Vamos a cantar Sí Amo en bicicleta andar A rodar Y nunca parar Hey, hey, hey Mi bicicleta La voy a usar Mi bici es genial Yo la limpio Y brillará Llanzas infladas Pintura ideal Accesorios fenomenal Amo en bicicleta andar A rodar Y nunca parar Hey, hey, hey Mi bicicleta La voy a usar Su timbre es lo mejor Van a escucharlo alrededor El timbre da seguridad El timbre da seguridad Pues al pasar Todos voltearán Amo en bicicleta andar A rodar Y nunca parar Hey, hey, hey Mi bicicleta Voy a usar Las ruedas Hoy van a girar La carrera Me harán ganar Girando Rodando Más y más Yo creo Que podré volar Este manubrio Es sensacional Y mis pedales Fuertes están Si usas bici Vas a poder A la tierra Salvar Lo vas a hacer Tus piernas Tienen todo el poder Amo en bicicleta Andar A rodar Y nunca parar Hey, hey, hey Mi bicicleta Voy a usar Mi bicicleta En la granja Estará Rápido Y sin descansar Hey, hey, hey Mi bicicleta Voy a usar Si En el Lopit Farm Mi bicicleta Voy a usar El gran autobús Rodando va Rodando va Rodando va El gran autobús Rodando va Por doquier Va, va A rodar Sus ruedas Giran más Las puertas se abren Y cerrarán Y cerrarán Y cerrarán Las puertas se abren Y cerrarán Por doquier Abren Cierran Cierran Una vez más Las puertas se cerrarán Sí Los vegetales muy sabrosos están Ricos están Ricos están Los vegetales muy sabrosos están Ricos están Yom 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 La fruta jugosa y dulce está Dulce está Dulce está La fruta jugosa y dulce está Pruébala Dulce 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 La fruta Dulce está Sí La leche aquí muy fresca está Fresca está Fresca está La leche aquí muy fresca está A probar Fría Fresca Fría y fresca La leche fresca está El gran autobús rodando va Rodando va Rodando va Rodando va El gran autobús rodando va Por doquier Va 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 A Rodar En Lelo B Forme Estás Las ruedas Girarán Hoy le diré A mi mamita Que hoy y siempre la voy a amar Con una carta la haré muy feliz Pues ella me hace feliz a mí Mami, mami, te amo yo Quiero aprender a demostrarlo Escucha bien, hoy ten un feliz Día de las madres para ti Día de las madres, sí No importa lo que le darás Decir que la amas es genial Pueden servir flores que huelan bien Ella merece tu amor también Mami, mami, te amo yo Quiero aprender a demostrarlo Escucha bien, hoy ten un feliz Día de las madres para ti Todos somos diferentes Pues el mundo es así Que afortunados mi familia está en Lelo B Mami, mami, te amo yo Quiero aprender a demostrarlo Escucha bien, hoy ten un feliz Día de las madres para ti En Lelo B Forme vamos a cantar Que a nuestras mamis las vamos a amar Día de las madres, sí Chururú, 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 el baile del pingüino Chururú, chururú, el baile del pingüino ¿Viste alguna vez el baile del pingüino? ¿No quieres hacer el baile tú también? ¡Pingüinos, atención! ¡Aleta derecha! ¡Aleta derecha! ¡Aleta derecha! ¡Sí, eso es! ¡Aleta derecha! ¡Aleta derecha! ¡Aleta derecha! ¡De noche lo puedo hacer muy bien! Este es el baile del pingüino ¿Viste alguna vez el baile del pingüino? ¿No quieres hacer el baile tú también? ¡Pingüinos, la otra aleta! ¡Aleta derecha! Aleta derecha Aleta izquierda Aleta izquierda Aleta izquierda Y aleta derecha Aleta derecha Y aleta izquierda Aleta izquierda Este es el baile del pingüino ¿Viste alguna vez el baile del pingüino? ¿No quieres hacer el baile tú también? ¡Pingüinos! ¡A mover los pies! ¡Aleta derecha! ¡Aleta derecha! ¡Aleta izquierda! ¡Aleta izquierda! ¡Pie derecho! ¡Pie derecho! ¡Y pie izquierdo! ¡Pie izquierdo! ¡Ese es el baile del pingüino! ¡Sí! ¿Viste alguna vez el baile del pingüino? ¿No quieres hacer el baile tú también? ¡Pingüinos! ¡Una vez más! ¡Aleta derecha! ¡Aleta izquierda! ¡Pie derecho! ¡Pie izquierdo! ¡Y a girar! ¡A girar! ¡Y a girar! ¡A girar! ¿Las conoces ya el baile del pingüino? ¡El baile del pingüino! ¡El baile del pingüino! ¡Los pingüinos pueden bailar! ¡A celebrar el Año Nuevo Chino! ¡Gus y Fatai! ¡Muchas rezas y diversión! ¡En la mesa la comida está! ¡Dumplings! ¡Spring rolls! ¡Videos también! ¡Ya es Año Nuevo! ¡Gus y Fatai! ¡Año Nuevo! ¡El Año Nuevo Chino! ¡Alegría te traerá! ¡A celebrar el Año Nuevo Chino! ¡Gunhei, Fatai! ¡El ojo es la fortuna y salud! ¡Doce animales hay en el calendario! ¡Perros, monos, cabras, tigres, ratas y dragones! ¡Ya es Año Nuevo! ¡Gus y Fatai! ¡Año Nuevo! ¡El Año Nuevo Chino! ¡Alegría te traerá! ¡Música y baile a celebrar! ¡Gus y Fatai! ¡La visión es conservar! ¡Ya comenzó la celebración! ¡Ya lo verás! ¡Qué diversión! ¡Ya es Año Nuevo! ¡Gus y Fatai! ¡Año Nuevo! El Año Nuevo Chino Alegría te traerá ¡Feliz Año! Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un auto, dos auto, tres autobuses Cuatro autos, cinco autos, seis autobuses Siete auto, ocho auto, nueve autobuses Diez autobuses hay ¡Aaah! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Un auto, dos auto, tres autobuses Cuatro autos, cinco autos, seis autobuses Siete auto, ocho auto, nueve autobuses Diez autobuses Diez autobuses ¡Ay! 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 Están listos para el baile del esqueleto ¡Mmm! ¡Mmm! Clic clac Así es Clic clac A mover los pies Uno Dos Tres ¡Bum! Báil hacia acá Báil hacia allá Báil sin parar Ponte a temblar No te muevas más ¡Ya! ¿Cómo esqueleto a bailar? Lelovic Clic, clac, así es Clic, clac, a mover los pies Uno, dos, tres ¡Bum! Baila hacia acá Baila hacia allá Baila sin parar Ponte a temblar No te muevas más ¡Ya! ¿Cómo esqueleto a bailar? Lelovic Ahora el baile del filófono Comienza a sacudirte Y mucho miedo darás ¡Muy alto a saltar! Y abajo llegar Y una vez más ¡Sacúdelo! Baila hacia acá Baila hacia allá Baila sin parar Ponte a temblar ¡No te muevas más! ¡Ya! ¿Cómo esqueleto a bailar? En Lelovic City Farm ¡Las cosas crecerán! El viejo McDonald Tenía una granja Y en esa granja Había una vaca Y con el mu aquí Y el mu allá Mu aquí, mu allá Todo el día Mu El viejo McDonald Tenía una granja I-I-I-I-O El viejo McDonald Tenía una granja I-I-I-I-O Y en esa granja Había una oveja I-I-I-I-I-O Con el va aquí Y el va allá Va aquí, va allá Todo el día va El viejo McDonald El viejo McDonald Tenía una granja I-I-I-I-I-O El viejo McDonald Tenía una granja I-I-I-I-I-I-I-I-O Y en esa granja Había un pato I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-O Con el cuac aquí Y el guac allá Guac aquí, guac allá Todo el día, guac El viejo McDonalds tenía una granja, i-a-i-a-yo El viejo McDonalds tenía una granja, i-a-i-a-yo Y en esa granja había un caballo, i-a-i-a-yo Con el uh aquí y el uh allá, uh aquí, uh allá, todo el día El viejo McDonalds tenía una granja, i-a-i-a-yo En Lennon Beach City Park, donde todo quise ya En la bañera me limpio yo, lavo mi cara con jabón Tallo y tallo yo, muchas burbujas en el baño hay hoy Las burbujas, reventando burbujas Pues reventar las burbujas, bañándome es mucho mejor En la bañera me limpio yo, lavo mis brazos con jabón Y a tallar, ta-ta-tallar, tantas burbujas para reventar Las burbujas, reventando burbujas Pues reventar las burbujas, bañándome es mucho mejor En la bañera me limpio yo, lavo mis piernas con jabón Tallo más limpio estaré, muchas más burbujas yo reventaré Las burbujas, reventando burbujas Pues reventar las burbujas, bañándome es mucho mejor En la bañera me limpio yo, lavo mis pies con jabón Tallo más, ya lo verás, muchas burbujas que hasta el suelo están Las burbujas, reventando burbujas Pues reventar las burbujas, bañándome es mucho mejor Las burbujas, reventando burbujas Pues reventar las burbujas, me encanta el Little B-City Farm Tienes sueño, tienes sueño Mi bebé, mi bebé Lávate los dientes, lávate los dientes Duérmete, duérmete Tienes sueño, tienes sueño Mi bebé, mi bebé Ponte la pijama, ponte la pijama Y a soñar, a soñar Tienes sueño, tienes sueño Mi bebé, mi bebé Te contaré una historia, tu historia favorita Ponte la pijama, lolak, puente la pijama Mi raised chamba Lñe guah guah Bravo, mi taş chamba Lñe guah guah C заключó la pijama Tiene guah guah Tiene guah 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 Tiene guah 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 Tiene guah 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 Ya la fruta lista está, hay que cosechar, quiero el árbol sacudir, veamos lo que hay. Una manzana, roja es, en mi plato la quiero poner, ya verán que cosechar y compartir, será lo ideal, el árbol sacudir, el árbol sacudir, esta es para ti, esta es para mi, quiero el árbol sacudir, para poder comer. Una naranja, rica está, de gran sabor y color sin par, ya verán que cosechar y compartir, será lo ideal, el árbol sacudir, el árbol sacudir, esta es para ti, esta es para mi. Ya la fruta lista está, hay que cosechar, son bananas, que rica es, y me las comeré cual chimpancé, ya verán que cosechar y compartir, será lo ideal, el árbol sacudir, el árbol sacudir, esta es para ti, esta es para mi. Quiero el árbol sacudir, quiero el árbol sacudir, veamos lo que hay, mira cerezas, dulces son, sacude el árbol, es mejor, ya verán que al cosechar, compartir, será lo ideal, el árbol sacudir, el árbol sacudir, esta es para ti, esta es para mi. Pues compartir, es lo mejor, es lo mejor, en Lelope Farm, compartir es genial. Nuestras casas adornemos, para la 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 la, estas fechas celebremos, para la 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 la, y felices hoy cantemos, para la 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 la, hoy es día de estar contentos, Para la 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 Los niños que aquí están, no dejan de cantar De este día de amor y buena voluntad Oh, Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Oh, Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Feliz Navidad a todos, Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos, y año nuevo también Amor siempre habrá, en tu lindo hogar Feliz Navidad a todos, y año nuevo también En el Omicor Navidad, Navidad, hoy es Navidad Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Época es de invierno al fin Felicidad y alegría aquí Con los amigos disfrutar Y cantaremos sin parar Y por fin ya está aquí Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Comida habrá, ven a probar Mucha alegría Mucha alegría siento ya Mucha alegría siento ya Con tu familia hay que estar Y en el árbol juntos que disfrutar Y por fin ya está aquí Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Enciendan luces Enciendan luces El árbol decorar ¿No quieres hacer linternas de igual y acá? Ven a la fiesta Y vamos a bailar Pues en Navidad Hay felicidad Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar Vengan ya a celebrar Las fiestas hay que celebrar Vengan ya a celebrar En L.O.B. y City Farm En L.O.B. y City Farm En L.O.B. y City Farm ¡Felices fiestas! ¡Sí! Es hora de comer En la granja hoy Te gustaría pedir Con mucho gusto Yo te lo doy ¡Quiero zanahorias! ¡Por favor! ¡Una zanahoria de rico sabor! Muevo mi cola y gracias doy Muevo, muevo, muevo Eso hago yo Muevo mi cola y soy feliz La muevo otra vez y las gracias le doy Es hora de comer En la granja hoy Te gustaría pedir Con mucho gusto Yo te lo doy ¡Quiero un pepino! ¡Por favor! ¡Son ricos! ¡Y tienes un buen color! ¡Ey! Voy bailando limbo Voy bailando limbo Y las gracias doy Limbo, limbo, limbo Eso hago yo Bailando limbo Soy feliz Lo bailo otra vez Y las gracias le doy Es hora de comer En la granja hoy Te gustaría pedir Con mucho gusto Yo te lo doy ¡Denme una manzana! ¡Para mí! ¿Qué piensas tú? Sí, sí, sí Me sacudo y gracias doy Me sacudo Eso hago yo Me sacudo Sin parar Di por favor y gracias El de Lobby City Farm Ajá 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 Hay que activarse Vamos a ejercitar Vamos a ejercitar Ey! Vengan todos pónganse de pie Mueve el cuerpo, divertido es Pongan atención para que entiendan bien Me moveré y tú después La abeja hay que hacer y los brazos levantar A zumbar, a zumbar Agita tus alitas, vamos a zumbar A zumbar, a zumbar Hay que activarse, vamos a ejercitar Y ahora como ranas hay que saltar Salta, salta Muy arriba saltar hasta el cielo llegar Salta, salta Hay que activarse, vamos Vamos a ejercitar Como una estrella vamos a saltar Estrella, estrella Igual que una estrella vamos a brillar Estrella, estrella Felicidades lo hicieron bien Ya son más fuertes, lo puedo ver Ahora se saben ejercitar Así que vayan Así que vayan No tarden más En Little Bee City Farm Ejercicio harás Afuera ¡Splash! 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 Afuera caliente está, nos tenemos que hidratar Llega el agua en tu jardín, verás que crece muy feliz Date un baño tú también, ya verás que rico es Salta en el agua, salta en el agua Splash, splash, vas muy bien Splash, splash, ¡eso es! Afuera caliente está, nos tenemos que hidratar Es perfecta, ya verás, juntos hay que celebrar Quiero agua, por favor, con muchos hielos, ¡sí señor! Ve, ve, ve el agua, ve, ve, ve el agua Fresca está, como ves, en Lelovie City Farm Las cosas crecerán Aquí reciclamos Aquí reciclamos Aquí reciclamos, como ves Todos los días reciclar Cantando juntos, ya verás ¿Qué encontraste allá? ¿Qué encontraste allá? Una botella hay acá Una botella hay acá Levántala y sonido haz ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! Aquí reciclamos Aquí reciclamos Aquí reciclamos, como ves Todos los días reciclar Cantando juntos, ya verás ¿Qué encontraste allá? ¿Qué encontraste allá? Hay una escoba por acá Hay una escoba por acá Levántala y sonido haz ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! Aquí reciclamos Aquí reciclamos Aquí reciclamos, como ves Todos los días reciclar Cantando juntos, ya verás ¿Qué encontraste allá? ¿Qué encontraste allá? Hay una lata por acá Hay una lata por acá Levántala y sonido haz ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! Aquí reciclamos Aquí reciclamos Aquí reciclamos, como ves Ya por fin todo limpio está El Yellow Bee City Farm Donde todo crecerá Noche es el Yellow Bee Noche es el Yellow Bee Hay que ir a dormir Después de un día de diversión En el granero descanso yo Con mi frazada y leche también De un día pesado descansaré Noche es el Yellow Bee Noche es el Yellow Bee Hay que ir a dormir Ya mis ojitos voy a cerrar Y a mi amigo Y a mi amigo quiero abrazar La noche llegó La luz ya no está Y las estrellas brillando están Noche es el Yellow Bee Noche es el Yellow Bee Noche es el Yellow Bee Hay que ir a dormir Todos contentos Durmiendo están Soñando van Soñando van Descansan sin más Maravilloso es este lugar Mis grandes amigos durmiendo están Noche es el Yellow Bee Noche es el Yellow Bee Noche es el Yellow Bee Hay que ir a dormir Frutas con helado Muy fresco y frutal Cuando el sol caliente está No quiero Frutas con helado Con helado Tus frutas favoritas Hoy tendrá Con manzanas lo harán Dulce y frío será genial Para mi sirvelo Que buen sabor Yo quiero Frutas con helado Con helado Tus frutas favoritas Hoy tendrá Un sabor especial Las naranjas vas a adorar Para mi sirvelo Que buen sabor Yo quiero Frutas con helado Con helado Tus frutas favoritas Hoy tendrá Con bananas a mezclar Dulce y suave no tienen par Para mi sirvelo Que buen sabor Yo quiero Frutas con helado Con helado Tus frutas favoritas Hoy tendrá Un helado Muy frutal Ideal para refrescar Y que calor Siento yo Comiendo helado Hay diversión La cereza La cereza Vamos a probar Algo nuevo A crear Para mi Sirvelo Que buen sabor Buen sabor Frutas Frutas Con helado Con helado Con helado Muy fresco Y frutal Cuando el sol caliente Está Lo quiero Frutas Con helado Con helado Con helado Tus frutas favoritas Hoy tendrá En el loop Informe estás Las cosas crecerán Oh semillita Oh semillita Oh semillita Estás bajo la tierra Oh semillita Oh semillita Estás bajo la tierra Pequeña estás Pero al final Muy fuerte Pronto crecerás Oh semillita Oh semillita Quiero ver Que crezca Crece ya Pequeñín Pequeñín Oh pequeñín Oh pequeñín Oh pequeñín Ya eres un árbol grande Oh pequeñín Oh pequeñín Oh pequeñín Solías ser más pequeño Creciendo entre la nieve estás Tu amigo el sol Tu amigo el sol Te ayudará Te ayudará Oh pequeñín Oh pequeñín Ya eres grande Ya eres grande y fuerte Oh pequeñín Ya eres grande y fuerte Oh pequeñín Ya eres grande y fuerte ¡Suscríbete al canal!